Soy esclavo de las notas y tus besos, extraño tus abrazos y todos los sucesos Perdido en el viento, perdido en los momentos, perdido en esos ojos que me roban el aliento Perdido en el paisaje de montañas y de mares, perdido en el arte que forman tus lunares Los raros del salón, perdidos entre mortales, solo estoy yo caminando por el valle Fue esto lo más lindo que a mí me prestó la vida, fuiste traicionera abriendo todas mis heridas Fue en un callejón donde quede sin salida, me diste inspiración para hacer letras suicidas Pensé que me entendías, sabías todos mis viajes, el día que me mataste pluma y hoja mi equipaje Una caja de cigarrillos y una botella de alcohol, un corazón herido a ver si cura este dolor He tenido mil caídas y siempre me levantaste, ahora dime que hago si ahora tu me tiraste Sabía que no era bueno y siempre quise ayudarte, tu me dio vuelo y en el suelo me dejaste El éxito era de los dos, las canciones tuyas, los diamantes, los viajes, te pedí que no huyas Encerrado en mi habitación, ya escribí muchas canciones a doloridas y nunca las escuchas Y nunca las escuchas Y nunca las escuchas Esto es fantástico Dice algo común Soy esclavo de las notas y tus besos Extraño tus abrazos y todos los sucesos Perdido en el viento, perdido en los momentos Perdido en esos ojos que me roban el aliento Perdido en el paisaje de montañas y de mares Perdido en el arte que forman tus lunares Los raros del salón, perdidos entre mortales Solo estoy yo caminando por el valle Esto es Lion Records, es fantástico Desde el estudio de dos pesos Desde hace rato Es Lion Records en los platos